Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Gracias por su presencia aquí en este momento. Hoy, 10 de octubre, nosotras las hijas de San Pablo, junto con todos ustedes, nos reunimos para celebrar y agradecer al Señor con profunda alegría el don de la vida y de la vocación de Simona Rosario Acosta, quien, después de un largo tiempo de preparación y de experimentar el amor de Dios en su vida, quiere hacer pública su entrega, su sí al Señor, como respuesta al amor del Padre, que la llama entre las hijas de San Pablo y la envía a anunciar el Evangelio a todos los pueblos a través de los medios, formas y expresiones de la comunicación. Iniciamos ahora esta celebración con la procesión, como signo del ingreso de Simona a la Congregación de las Hijas de San Pablo. En la procesión, junto con los sacerdotes, la superiora delegada da la novicia, Simona Rosario Acosta, de la República Dominicana, quien ingresó a la comunidad el 25 de enero de 2007. La acompaña su mamá Cristina y el papá José. La novicia lleva a la lámpara encendida con los signos de la luz que debe comunicar a todas las personas. Nos ponemos de pie todos. Gracias. 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 Simona que dejamos hace tiempo que era como una cabra. Tenemos una nueva Simona. Ahorita la de la antigua Simona. Pero nos unimos a darle gracias al Señor por Simona y por todo lo que significa el sí que ella le ha dado al Señor. Por todos los sacrificios que ha conllevado ese sí y por todo en la entrega absoluta que ese sí significa para nosotros. Para ella. La comunidad de las hermanas Paulinas también dicen que sí en este día y renuevan con ella su opción por Cristo a la espiritualidad de Alberione. Y hoy lo que festeja la iglesia, hoy lo que festeja la comunidad de las hermanas Paulinas es que Dios siempre está con nosotros y que siempre suscita en medio de su gente personas especiales para anunciar el Evangelio de una u otra manera. El verbo que se encarna, como diría en el primer capítulo de Juan, ha de ser anunciado con viva voce utilizando todos los medios posibles, tanto los antiguos como los modernos. Y ante los retos que nos enfrentamos, las hermanas Paulinas se enfrentan un nuevo reto y es tener a Simona en su casa. Y no es porque Simona sea malvada, sino porque Simona es un regalo de Dios para la comunidad a la que ella se consagra en el día de hoy. Nos alegramos con Simona y con nuestras hermanas Paulinas y con la familia de Simona, que de una manera también especial se le está dando a la iglesia y la iglesia les agradece esto. Pero para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos con sinceridad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y admisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruega a Santa María, siempre vive, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, por mí, ante Dios nuestro, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdóname nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Perdóname nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdóname nuestros pecados y nos lleve a la vida 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 y nos lleve a la vida.